He ganado el concurso del Meullo Camuchamel con la foto del Jorobá de Notre-Dame enfocada en la iglesia del pueblo. Me enteré por el concurso a través de la publicidad que se hizo en el Instagram de Muchamel Llobe. Yo soy muy fan de Disney desde siempre y como ahora no se puede viajar y a mí me apetece hacer un viaje a Disneyland París, pues pasé por el campanar de aquí y me acordé un poquito de Notre-Dame y demás y dije pues voy a hacer la foto porque tengo una figura de un Funko Pop del Jorobá de Notre-Dame y dije pues nada voy a hacer la foto de la iglesia con el Funko. Bueno, hoy estoy aquí porque es la entrega de premios del concurso de fotografía de Instagram del Meullo Camuchamel y bueno pues yo participé porque vi también la publicidad por Instagram. no tenía ubicada qué foto hacer porque no sabes con tanto pueblo pues al final decidirme ahí arriba a coger una puesta de sol en el Pantané. Qué bueno que me gustó mucho y pues al parecer ha gustado también, así que muy goteta. Bueno, hice una fotografía del mercado municipal porque mi lugar en Muchamiel pues es mi calle y siempre he sido el Parque del Cañal porque siempre desde bien pequeñita he ido, entonces subí un día a la terraza de mi tía, fue un poco improvisado y pues dije pues mira voy a hacer una foto y entonces hice una foto del parque y también se veía en la foto, se veía el mercado de Muchamiel y se veía ahí recogiendo, se veían los camiones, los puestos, me parecía una manera original. Me puse súper contenta porque no me imaginaba que iba a ganar, yo pensaba, pues yo dije como había, vi fotos de gente, vi la foto de los ganadores, de los otros ganadores y dije ostras el nivel de aquí es muy alto, entonces yo dije pues seguramente no gane, pero me llevé una gran sorpresa.